¿Dónde va a ser sostenible el proyecto de Ricardo Antonio Lavolpe después de lo que se ha ido en esta temporada? La verdad es que ha sido infame lo que ha mostrado el América, ha sido la verdad de mucha pobreza futbolística y ha sido pues muy cuestionado por el público en el Azteca. Se escuchaba el sábado por la noche en esta cancha fuera Lavolpe gritos, gritos de verdad constantes por parte de los aficionados que por menos de esto que se ha visto con el América de Lavolpe quisieron echar a Ambriz y lograron que se fueran Ambriz de la institución. Es decir, la toma de decisiones de esta directiva siempre son lentas, siempre son un poco lentas, son tediosas y ahora con Ricardo Lavolpe pues parece que lo están respetando demasiado, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Juegan contra Coras, un partido que si no ganaran el próximo martes también tendrían que tomar una decisión y no esperar hasta el clásico. ¿Por qué esperar hasta el clásico? Esa es la pregunta que se hace todos en el América. El América no funciona, habrá que esperar tanto tiempo para que venga un funcionamiento de Código que es el que quieran los futbolistas. El proyecto Lavolpe está agotado, lo único que está en riesgo y esa es la realidad es la clasificación del América a la liguilla. Está en riesgo lo que es la continuidad de un proyecto exitoso deportivamente hablando de Ricardo Peláez con Ricardo Lavolpe al frente. Está en mucho riesgo, en muchísimo riesgo. Gracias. Gracias. Gracias.